Sigue la tertulia de Megas con dos invitados, el pintor cubano Agustín Gainza que está exprimiendo en estos momentos en París y el comediante Saulo García que acaba de regresar de una extraordinariamente exitosa gira por Nueva Inglaterra. Vamos a ponernos priápicos con el permiso de todos. Porque un hombre de 45 años ha huido de un hospital de Santo Domingo cuando le dijeron que tenían que cortarle, cercenarle el pene porque desde hace 26 días mantiene una dolorosa y peligrosa erección tras haber consumido, oigan bien, un estimulante sexual, que no dicen cuál es, una bebida energética, miel de abeja, sábila, ajo y una aspirina. A los 25 minutos el señor comenzó a sentir que el mundo estaba cambiando. Pues sí, el mundo le cambió. Esto se llama en términos médicos priapismo. Y el priapismo, la palabra priapismo viene de priapo, que es el dios latino de la fecundidad, ¿no? Y la verdad es que el priapismo es una urgencia médica. Hombre, claro, y dolorosísima. Y dolorosísima. Hay dos tipos de priapismo y de paso no se pueden determinar con antelación. Es una urgencia médica y yo no sé si es que... ¿Por qué dices tú que hay dos tipos? Porque es el llenado de sangre de los cuerpos cavernosos. Sí, sí, eso está claro. El pene está erecto más el glande está flácido. Y hay dolor, es muy doloroso. Qué horrible imagen. Sí, la imagen mental, yo hubiera vivido el resto de vidas sin esa imagen mental. Bueno, en las esculturas y en las pinturas, Agustín, de priapo, presentan un inmenso pene erecto y un glande muy flácido. Oye, pero por 26 días, preocupante, pobre muchachos. Es que yo nunca había oído... No, yo nunca había oído de una persona que estuviera tantos días en esta condición médica, que es el priapismo. Es terrible. Es terrible. En fin, Gainza, vamos a hablar de cosas mucho más elevadas y serias enseguida. Permíteme, porque ya que estamos en el tema... En todo caso, si alguien ve a este caballero, tiene unas características muy bajas de estatura y un inmenso miembro. Llamen, por favor, y ayúdenlo. ¿Es bajito? Eso lo estás inventando, Bernardo Jurado. ¿Es bajito? Mira, el señor es chileno. Vive en Santo Domingo. Es un hombre normalito de tu tamaño. Y es de tu tamaño normal. No, no, pero es bajito y qué más? Por favor. No, 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 normal. Y además, cuando los médicos le dijeron que tenían que cercenarle eso en una mezcla de chilenos y dominicanos, yo dije, no, esa vaina no. Bueno, ya que estamos en el tema, atención, porque el secretario de Interior del Gobierno Federal, el señor Ken Salazar, admitió hoy, ante toda la prensa, que los funcionarios del Gobierno Federal, que deberían supervisar las perforaciones petroleras en las costas, y que deberían haber evitado de alguna manera el derrame de petróleo, suelen ver pornografía en horario laboral, mientras la marea negra amenaza con embarazarnos a todos. Lo digo para seguir reconfortándonos. Y ahora, un momento cultural a cargo de nuestro amigo Saulo García. Por favor, Saulo. Con el mismo tema. Muchas gracias. A propósito del priapismo, que ojalá el priapismo a mí me durara, pero tres horitas no más. Esa canción la cantaba mi abuelo antes de que inventaran el Viagra. Decía así. Llevamos mucho tiempo intentando los días y las noches en la cama. Mi esposa se prepara con cuidado y por las noches duerme sin pijama. Ya los afrodisíacos son por miles, el brandy miel de abejas, el cangrejo, caldito de pescado, camarones. Y ni con striptease me pone feliz mi pobre viejo. Me baila música sensual, me pone porno en español, usa calzón, se da dental y me desfila en baby doll. Me ha pedido que le haga groserías y por obedecer, yo me le empiezo a hacer chichi en la cama. ¡Qué bonito, Saulo! ¡Qué tierno! ¡Qué elevado! Una cultura general. Una boliña. Venga, Gainza, por favor. Vente, Saulo. Gainza, Saulo García es un comediante colombiano extraordinario que suele ser mejor persona fuera de las cámaras y de los escenarios. Un hombre que linda la de Mierda. ¡Felicitaciones! Muchas gracias. No era yo, no era yo, era mi abuela. Gainza, ahora explícanos, por favor. La exposición que está en París en estos momentos es de la juntamenta, de la mixtura, como dice Bernardo Macías. La mezcla. De este libro de Zoe Valdés, que es Los Misterios de la Habana. Los Misterios de la Habana, sí. Es basado en los Misterios de la Habana, es los cuentos que hay interiormente en ese libro. Y cuando hablé con Zoe, ella me dijo, ¿por qué no haces una interpretación de algunos cuentos, de nueve cuentos, qué es lo que vamos a hacer? Y hice la interpretación, como te digo anteriormente, plásticamente y realicé todo esto. Son cuentos sobre personajes maravillosos de la Habana. Acabamos de ver a la Marquesa. Eso que estamos viendo. Sí, este es la esquina de Teja, ¿no? Un lugar muy céntrico, muy conocido. Ese es el Teatro Shanghái, como estamos viendo ahí. Un lugar que... El Malecón, con Luján. Esta es la China. La China, yo me acuerdo de la China. Un personaje muy... ¿A ti te tocó la China? No, yo me acuerdo, que eran gente que andaba a la Marquesa. Prado 72, el Matías Pérez durmiendo sobre la catedral de la Habana. Porque Matías Pérez era tordero, ¿no? Era tordero, sí. Tenía una tienda de torderos. Entonces, supuestamente, Matías muere cuando sale en el Globo en 1856, pero para mí Matías no muere. Cae frente a Cuba y procrea, y el hijo le enseña el arte de volar, y es el hijo el que regresa a Cuba. Porque el libro de Zoe Valdés está lleno de estos personajes. Hay un momento aquí, habla de Pepito también. Sí. Esto se lo saben todos los cubanos, pero a mí me encanta, porque es uno de los chistes, Pepito, que le dice... La maestra le dice... No, le dice Fidel, venga acá, Pepito, me han dicho que andas regando por ahí, que cuando yo me muera vas a escupir encima de mi tumba. ¿Eso es verdad? Y Pepito lo mira y dice, no, comandante, usted sabe que a mí no me gusta hacer cola. La exposición, ¿hay posibilidades de ver esto? Porque Agustín tiene una galería en la calle 8. En la calle 8, 16, 52, 8 calles. ¿Hay posibilidades de ver esos cuadros cuando regresen de París? Sí, 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 posiblemente tenemos una exposición cuando estos cuadros regresen, que en este momento, cuando termine, del 27 van a estar por el sur de Francia, no sé qué tiempo, y después que regrese, pues, voy a hacer una pequeña exhibición con estos cuadros. Esta gente tiene niños y no saben qué hacer con los niños, y tú estás dando clases de arte para niños. Sí, estoy dando clases los sábados de 1 a 3, y los miércoles para adultos también. O sea, es lo que estoy haciendo en este momento, dando clases de arte para niños. Pues bienvenido, maestro, en esta ocasión feliz, que Ocala traiga sus cuadros a Miami de París. ¡Qué bueno! En serio, en serio, maestro. Sí, está todo muy sobrio hoy. No solamente sobrio, es que el hombre viene de codearse con la crema y con la nata de los Estados Unidos, y vino a Miami aquí. ¡Sí! Pero si tú, esto, esto, le va a hablar. ¿Está hablando con otro centro? ¡No, no, no! Vamos, vamos, vamos. ¿Me lo cuentas después de la pausa? Tenemos que ir a la pausa. De mi gira y que te conviene oír lo que te va a decir. Bueno, venga, que bien. Bueno, antes del corte, otra nota inspiracional. Más de 2.000 niños fueron secuestrados el año pasado en este país por uno de sus padres, con temas de divorcio y tal. Eso lo dijo hoy el Departamento de Estado. Y ¿saben qué? La frase que en muchos casos desató el secuestro fue Mamá dice que su novio tiene algo más grande que tú, pero yo no me acuerdo qué cosa es. Publicidad y volvamos enseguida. ¡Priatismo! 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 ¡Priatismo!